El día de hoy Para acá las croquetas Entonces Pues no llegaron Ya no hablamos Los de la paquetería van a llegar hoy antes de las 4 Pero imagínense Son ahorita las 9 de la mañana Entonces no modo que los chavos se queden sin comer Así es que estamos resolviendo esto Bien, les puse a hervir Un poco de arroz Y compre este Pues varios kilos de hícaros Y ahorita esto es lo que Les voy a dar de comer Para ellos pues va a ser como un premio Va a ser un día como de De premio en vez de 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 una preocupación Para ellos pues va a ser algo muy sabroso Comer este Comer hícaritos con arroz Así que pues quise mostrarles Como vamos a resolver esta situación Por si se llegan a encontrar En la misma situación Pues bueno es una fácil Es una manera fácil y Y rápida de salir de problema Y no se arriesgan a darles este Huesos Sobre todo si no tienen Dónde molerlos Porque como les comenté No es muy bueno darles huesos este Sin moler Así que pues este Pues aquí estamos resolviendo la La situación Bien amigos Sé que varios dirán este Ahora mismo si el hígado es este Suave Porque lo está partiendo Ah miren bueno La intención Es poderlo revolver bien Con el arroz Porque si los he hecho Completos los hígados Estoy seguro que Que habrá perros Que como no están Acostumbrados a comer arroz No se lo van a querer comer Lo van a dejar ahí Entonces de esta forma Voy a mezclar bien todo Para que si quieren comer el hígado Bueno a fuerza van a tener que comer También el arroz Pues espero que Que este video les sea de utilidad Si en algún momento Se encuentra con alguna emergencia Ya saben que esta es la finalidad Esta es la finalidad de esta cuenta Apoyarles en todo lo relacionado a su crianza Como pueden ver Les gusta mucho Para ellos es algo muy rico Y pues la verdad prefiero yo Hacer esto que darle otra marca de croquetas Ya que las croquetas Como les dije Me las mandan de Estados Unidos Y me cuesta un poco de trabajo Conseguirlas aquí Y me cuesta un poco de trabajo Y me cuesta un poco de trabajo